En Punto Noticias hablamos de Un grupo de parlamentarios de la izquierda europea pidió una respuesta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamahint sobre su acreditación para que participen como observadores electorales de los comicios presidenciales del 7 de febrero. Los parlamentarios aseveraron que cumplieron con todos los requisitos y se encuentran a la espera de una respuesta por parte de la presidenta del CNE. De la misma manera, el eurodiputado Manu Pineda publicó un oficio en su cuenta de Twitter en el cual muestra que solicitó esta acreditación hace una semana, pero el organismo electoral aún no ha dado ninguna respuesta. Pichincha Universal Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Saludamos con el diputado del Parlamento Europeo Manu Pineda. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿A qué atribuye usted el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no les dé aún una respuesta a este pedido formulado para ser parte del grupo de observadores del proceso electoral que vivirá el Ecuador el próximo 7 de febrero? Buenos días, hermano. Bienvenido nuevamente. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, a Lisenia Espinel. Hola, buenos días. Un placer estar de nuevo con vosotros, como siempre. Bueno, estamos realmente preocupados porque no es solo que nos emitan la invitación, es que ni siquiera nos responden a la solicitud ni a los recordatorios. Creemos que esto puede obedecer a determinadas presiones. Tristemente, he comprobado en mis recientes visitas, varias de ellas, a Ecuador, que allí, de algún modo, los poderes, y cuando hablo de poderes, hablo de la presidencia, el gobierno, el poder judicial, el CNE y otras instituciones, están de algún modo secuestrados y convertidos, en algunos casos con éxito y en otros con menos, pero convertidos en herramientas al servicio de determinadas oligarquías, determinados poderes políticos financieros. Yo sé que las presiones que sufren son tremendas. Tuve oportunidad de reunirme recientemente, no sé si fue en octubre o noviembre, cuando estuve allí la última vez, con cuatro de los miembros del CNE, y soy consciente de las presiones que reciben. Imagino que para ellos no será fácil, porque el gobierno del señor Moreno no quiere observadores que puedan garantizar y verificar que el proceso sea limpio, que es de lo que se trata. Nosotros no vamos allí de parte, vamos allí a verificar que el proceso sea limpio, que se cumplen con las garantías, y para eso no es suficiente el que se nos invite para estar allí el día propio de las elecciones, que ni siquiera se nos ha respondido a eso, sino que entendemos que deberíamos estar unos días antes para ver cómo se están dando las cosas. O sea, las irregularidades se están dando con la anterioridad. Bueno, digo una cosa que parece como muy evidente, disculpad si es tan evidente que puede ser grosero que lo explique así, pero si por lo que sea no se permite a una opción presentarse, como van ya tres intentos, tres impugnaciones sobre la candidatura del señor Arauz, pues que luego veamos que coincide el número de votos con lo que se refleja en el acta es absolutamente intrascendente y relevante. Las irregularidades se están intentando cometer con anterioridad y por eso creemos que es importante que podamos estar allí un tiempo. Manu, ustedes han sido, digamos, observadores y han estado siempre pendientes. Estuvimos la oportunidad de conversar con usted también en octubre, cuando estuvo visitando el Ecuador y también visitando los despachos de los consejeros electorales. Y usted ahí ya advertía de una serie de impedimentos, de obstáculos, de bloqueos que había de parte de los actuales consejeros electorales en Ecuador. Pero ahora que ya está en desarrollo el proceso electoral y que hemos visto cómo se ha bloqueado la inscripción de candidaturas, se han elaborado reglamentos de última hora para impedir precisamente la participación de algunos actores, se bloquea incluso la participación de Correa en los spots publicitarios de su organización política, han impreso más de seis millones de papeletas, no sabemos, todavía ni tenemos garantías de que las elecciones del 7 de febrero se van a organizar de forma ordenada aquel día. ¿Cómo se está viendo lo que ocurre en Ecuador, puertas afuera? ¿Cómo se está viendo esto desde Europa? ¿Con qué inquietudes, con qué tipo de preocupaciones ustedes se han encontrado en lo que está sucediendo en este proceso electoral tan atropezado en Ecuador? Bueno, yo a la enumeración de accidentes, por decirlo de algún modo, que están habiendo, le añadiría uno más, que creo que no es baladir, que es la eliminación o la recusación o la destitución de cuatro de los cinco miembros del CNE. Y los intentos de permitir que se incorpore una candidatura de última hora que podría ser la justificación para que se suspendiera este proceso electoral y se aplazara más adelante. O sea, nosotros estamos viendo con tremenda preocupación, porque entendemos que están habiendo tropelías, que están habiendo atropellos, que están habiendo muchas irregularidades que parece que evidencian que no hay intención porque el pueblo pueda expresar libremente cuál es su opción. Aquí, y disculpad si me extiendo un poco, pero aquí parece, aquí no solo en Ecuador, lo que pasa es que en Ecuador el caso está siendo especialmente sangrante. Pero aquí hay una serie de señores que están acostumbrados a mandar sin presentarse a las elecciones. Y en ese sentido no tienen problema en hacer virar a un presidente o en presionar al Poder Judicial para que vulnere leyes. Hemos visto el caso de Jorge Glam, hemos visto cómo se está persiguiendo por la vía penal al presidente Correa, al canciller Patiño, a la propia prefecta de Vichincha, la señora Pavón. O sea, se están cruzando todas las líneas rojas. Y eso lo vemos con tremenda preocupación. Creemos que si esto sigue así, no podremos considerar que el proceso electoral ha sido limpio y ha gozado de las mínimas garantías que lo harían válido. Insisto en que nuestro objetivo para estar allí es verificar que se cumple la garantía. O sea, nosotros, cada uno de los que vayamos allí, tendremos nuestras sensibilidades y nuestras preferencias. Y a uno le gustará más lo blanco y a otro le gustará más lo negro. Pero ese no es el motivo de nuestra visita. Nuestra visita es hacer constar que las cosas sean en su bien o que sean en su mal. Y creo que los que no quieren que vayamos es porque no quieren que podamos ser testigos de esto. Bueno, ustedes van a insistir en ese sentido. Parte de los observadores internacionales del proceso electoral en el Ecuador ¿Qué van a hacer si finalmente no les responden nunca? Bueno, seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo. No solo somos nosotros los que no hemos sido acreditados. O sea, nosotros somos el grupo de la izquierda plural en el Parlamento Europeo en el que estamos diputados de 18 países, pero también ha solicitado la acreditación el Partido de la Izquierda Europea y tampoco se le ha concedido mi organización política, Izquierda Unida, una organización política española, que ahora estamos en el Gobierno, ¿eh? Que tenemos varios ministros en el Gobierno español. Tampoco hemos sido acreditados. O sea, parece ser que... Insisto en que no quieren testigos de lo que estén haciendo. Y nosotros seguiremos insistiendo. Y si no se nos acredita, pues tendremos que hacer una denuncia por los cauces institucionales, por los cauces políticos y por los cauces mediáticos. Es lo único que nos queda. Ahora sí, tendremos que intentar que el servicio español, o sea, el servicio europeo de acción exterior no reconozca como válida una elección a la que no se nos ha permitido asistir. Manu, esto que está sucediendo actualmente en el Ecuador, ¿obedece a una estrategia geopolítica? ¿Que llega también desde otros países y de poderes hegemónicos? ¿Se puede entender así esto o no? Me parece que sería muy ingenuo pensar que no es así. O sea, yo... Lo que pasa es que, digamos, ya me obliga a salirme un poco del papel institucional y entrar en el tema político, ¿no? Pero creo que es evidente que, por ejemplo, las elecciones en Bolivia han puesto nerviosos a aquellos que aspiraban a tener aquí un paseo militar, ¿no? O sea, el hecho de que un gobierno que ha sido destituido por un golpe de Estado cruento, violento, militar, con muchos muertos, con mucha sangre derramada, en 11 meses haya sido capaz de retomar el gobierno por la vía democrática, incluso con más fuerza de lo que lo había conseguido cuando sufrió el golpe de Estado, pues creo que pone nervioso a determinados poderes, ¿no? Tenemos que ver que Estados Unidos, que es al final donde se cuecen todas estas cosas, Estados Unidos, y no quiero decir que Estados Unidos esté hablando con el CNE o con tal, pero da la orientación y luego los otros, pues son bastante aplicados a la hora de implementarlas. Pero ellos hablaban de un cambio de ciclo en el que acababan los gobiernos progresistas en Latinoamérica, pero si nos ponemos a mirar cómo han acabado con los gobiernos progresistas, la inmensa mayoría de los casos son a través de golpes de Estado. En algunos casos, cruentos, como en el tema de Bolivia, y en otros, utilizando, retorciendo las leyes de forma espúria, como en Paraguay, cuando destituyeron a Lugo, en Honduras, cuando destituyeron a Mercelaya, en Brasil, cuando destituyeron a Dilma, y cuando todas las encuestas pronosticaban que Lula sería elegido presidente, lo metieron en la cárcel, luego lo han tenido que soltar, porque aquello fue un montaje político. Entonces, la única manera que tienen ellos de acabar con gobiernos al servicio del pueblo es no permitiendo que el pueblo pueda expresarse libremente. Y esto es un eslabón más en esa cadena. Vosotros, que sois ecuatorianos, quizás no veáis el valor que tiene lo que se ha hecho con el gobierno anterior. Cómo se acabó con la deuda externa ecuatoriana se estudia en las universidades, por poner algún ejemplo. Cómo, con algo tan sencillo como no robar y poner los recursos naturales al servicio del pueblo, se puede garantizar determinados servicios básicos, determinadas cosas que parece que por las que no hay que pelear, porque nos deben de venir en el momento en que nacamos. Tenemos que tener garantizado un mínimo de vivienda, educación, sanidad y tal. Eso, hay pueblos que no lo han conocido hasta que han llegado gobiernos progresistas al poder. Y Ecuador es un ejemplo de cómo se han hecho las cosas bien y cómo se deben de hacer, y cómo se debe de repetir. Insisto, el tema de cómo se acabó con la deuda externa ecuatoriana se estudia en universidades. Manu, en el primer encuentro que usted tuvo con las autoridades electorales en su anterior visita a nuestro país, ¿usted pudo advertir ya una intencionalidad en ellos de no dar paso al pedido de ser parte de la Aveduría Internacional? ¿Usted pudo ya allí darse cuenta de que esto iba a tomar el camino que ha tomado? No, no. Yo con la única persona con la que hablé de esto fue con la presidenta, Diana, no recuerdo el apellido, con la presidenta del CNE le anuncié mi voluntad de montar una delegación de nuestro grupo parlamentario y ella me manifestó a grado, me dijo que, por supuesto, que seríamos bienvenidos y que nos darían todas las facilidades. Es por eso por lo que pienso que han habido presiones posteriores, porque eso no fue lo que me dijo ella en una reunión bilateral que tuvimos. Una reunión que tengo que decir que fue bastante cordial, bastante amable, desde luego, por lo menos la conversación la vi como muy razonable y muy bien. Y luego de eso creo que actuó de forma coherente con la conversación que tuvimos, porque aquello fue en las vísperas en las que querían inhabilitar el binomio, porque no querían dar por válido al candidato a vicepresidente. Nosotros le manifestamos nuestra preocupación, porque eso supondría dejar sin derechos democráticos a una parte importantísima de la ciudadanía. Ella entendió perfectamente y comprendió y fue receptiva a lo que le planteé y repito que fue una reunión muy cordial en la que salió el tema este, de nuestra intención de participar como observadores en el proceso electoral y ella, yo creo que incluso llegó a agradecer nuestras intenciones. Así que me temo que han habido presiones que están haciendo que esto no se cuaje, no se concrete. Manu, hacía un repaso de lo que había sucedido en Bolivia en el golpe de Estado en 2019 en contra de Evo Morales y lo que sucedió posteriormente con la dictadora Añez, lo que ha sucedido en otros países también y lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador. Creo que nos debe generar una enorme preocupación con respecto de lo debilitada que está la institucionalidad y la democracia en nuestros países. ¿Cómo tenemos que enfrentar la sociedad a nivel grupal, en conjunto, íntegramente? Esta coyuntura tan difícil que además nos la plantean los medios de comunicación, los grandes medios, los opinadores, esa gente que hace la opinión pública y que está repitiendo permanentemente que todo lo público es malo, que todo lo público no sirve, que las instituciones no sirven y que han logrado debilitar precisamente primero la institucionalidad y después quizás este modelo democrático que luce a ratos hasta desgastado. Viendo lo que sucedió en los Estados Unidos hace pocos días atrás, creo que también nos debemos plantear esa inquietud y buscarle una salida. ¿Y esa salida a qué nivel deberíamos dar la mano? Bueno, mi opinión es que yo creo que vosotros tenéis el pueblo ecuatoriano, lo mismo que el pueblo boliviano. Yo creo que hay bastantes similitudes entre los dos procesos, hay también diferencias lógicas, pero creo que sabéis y habéis demostrado que sabéis cómo hacer las cosas. Vosotros habéis sido capaces de echar abajo gobiernos títeres. No recuerdo, creo que habéis batido incluso algún récord, ¿no?, de echar abajo muchos gobiernos en muy poco tiempo. Tres gobiernos en diez años. Tres gobiernos en diez años. Nos bajamos, los ecuatorianos. Sí, por eso que tenéis ya la experiencia. Sabéis cómo reaccionar. Yo recuerdo, me hago referencia otra vez a la última visita que hice, cómo cuando se anuncia que se va a tomar la decisión sobre el binomio, en muy pocas horas, y no sé si decirlo en plural o en singular o en una hora, en nada, se hizo un llamamiento y el pueblo se movilizó delante del CNE exigiendo democracia. Yo lo que sí creo que, más allá de lo que haga el pueblo, que creo que ha demostrado suficientemente qué es lo que tiene que hacer, es muy importante que las organizaciones políticas, las organizaciones democráticas y progresistas sean capaces de entender, lo mismo que lo hicieron en el pasado con la creación del ALBA y tal, sean capaces de entender que si no conseguimos una alianza que nos haga fuertes, por separado nos destrozan. El enemigo es muy potente. El enemigo no quiere que los pueblos puedan decidir su destino. No quieren respetar las decisiones soberanas de los pueblos. El enemigo lo que quiere es seguir manejando los recursos de los pueblos, tener como una élite que viva en la crema y una gran masa que al final haga los servicios necesarios para que esa élite viva bien. Y nosotros, por separado, no somos capaces de hacerlo. Nosotros, saliéndonos de Latinoamérica, te pongo el ejemplo de España, nosotros que tenemos un gobierno de izquierda por primera vez en 81 años. Digo de izquierda en el que entra una izquierda que no es el Partido Socialdemócrata, que es el Partido Socialista, que aquí ha gobernado siempre, digamos, pero llamar izquierda a personajes como Felipe González me parece un poco osado. Pero la primera vez en 81 años que hay un gobierno de izquierda transformadora en España y nos encontramos con obstáculos muy parecidos a los que estáis sufriendo vosotros ahí desde la oposición. O sea, nos encontramos con un poder judicial que se ha convertido en ariete de las políticas racionarias, que está siendo utilizado de forma descarada y grosera por la derecha. Con una derecha que cada vez se va escorando más hacia posiciones extremas, hacia posiciones autoritarias, con un discurso anti-inmigración, con un discurso en contra de las mujeres, en la que llega a cuestionar incluso la violencia de género, con unos poderes mediáticos que hablan de prensa independiente, pero no son independientes. O sea, la prensa tiene propietarios, esos propietarios tienen intereses. La prensa no es un negocio rentable en lo económico, es un negocio rentable en lo político. Es un instrumento político. Y aquí está actuando de forma muy hiriente contra un gobierno que es legítimo, al que ellos directamente tachan de ilegítimo porque no les gusta. Y no tienen problemas en tacharlo de ilegítimo. O sea, Trump no es una enfermedad. Trump es un síntoma. Es un síntoma del autoritarismo, de la falta de lealtad y de reconocimiento institucional, de muchas cosas que con la desaparición de Trump solo con eso no van a desaparecer. Tenemos que llevar a cabo una lucha incansable por algo tan básico como la democracia. Yo ya no hablo de socialismo, no hablo ni siquiera de justicia social. Yo creo que eso nos viene. O sea, si conseguimos que podamos elegir de forma democrática cuál es nuestro proyecto, quiénes van a ser nuestros gobernantes, quiénes van a dirigir nuestro futuro, la justicia social, la igualdad, otras cosas nos van a venir dadas. Pero la batalla es por algo tan sencillo como por la democracia. Y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. No seamos triunfalistas, no pensemos que las cosas están garantizadas de por vida porque todo está en cuestión. Cosas que hace muy poco eran impensables, hoy en día se han normalizado. Muchísimas gracias, Manu Pineda, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil. Un placer, un placer como siempre.